¡Qué zoológico! Escrito por Joanna Jark Robinson ¡Papi! ¡Papi! Adivina lo que vi en el zoológico hoy Vi un flamenco jugando bingo Entonces, vi algunas serpientes Horneando pasteles Y tres antílopes chistosos Que comían cantalupo Vi un moño que era disco funky Vi un tigre cepillándose los giles Y algunos cachorros en bañeras Y luego vi un hipopótamo en pantalones locos Haciendo un baile de hula Vi un elefante elegante jugando con sombreros y gatos Y había una familia de cibones envueltos en cinta Vi un oso grande con el cabello rizado relajado en su sillón Y un pingüino tocando la fruta en un lindo traje de baño Había monos en capas comiendo uvas verdes y moradas Y un zorro fabuloso a rueda libre que llevaba calcetines fantásticos Jejeje Papi también vi un canguro que se parecía mucho a ti ¡Qué día tan divertido en el zoológico! ¡Wow! La próxima vez puedes venir también Y este es el fin ¡Hola! Soy Elefante y soy un animal de zoológico Te voy a contar un poco sobre nosotros Los elefantes pertenecemos al selecto grupo de animales que pasan el test del espejo Es decir, nos reconocemos a nosotros mismos en el reflejo El pelaje del oso polar no es blanco Es transparente Su coloración se debe a la luz solar Además su piel es de color negro Aunque parece que las rodillas de los flamencos se doblan al revés No es así Lo que percibimos como rodilla es su tobillo Que se dobla igual que el nuestro La rodilla se encuentra pegada a su cuerpo Eso fue todo por hoy chicos y chicas Espero hayan aprendido tanto como nosotros Nos vemos en el próximo Storytime with Miss Nicole